Me pongo el bikini, me pongo el pareo, también mi sombrero y las gafas porque no veo, ay que calor, que calor. Cojo la sombrilla, la bolsa y la silla, también la toalla y me voy a la playa. Verano, 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 verano. En la playa temprano, verano, 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 te espero Adriano. Verano, 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 ver Pongo la sombrilla, abro la silla y sentada junto al mar, esto es para flipar ¡Ay, qué bien se está en la playa! Verano, 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 verano Te espero, Adriano Verano, 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 verano Verano, verano, verano En la playa temprano Verano, verano, verano En la playa temprano Verano, verano, verano Verano, verano, verano Verano, 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 verano